Y fíjense que en Atlixco detuvieron a Jesús R. alias El Chuy, presunto responsable del triple homicidio en un transporte público justamente de este municipio. Seguramente usted lo recuerda. Fue detenido en el municipio de Atlixco, Puebla, Jesús R. alias El Chuy, integrante de la banda Angelinos 13. Este sujeto es el presunto responsable del triple homicidio ocurrido semanas atrás, donde fallecieron el chofer de una unidad de transporte público, así como dos de sus ocupantes, una mujer de 43 años y su hijo de solo nueve años de edad. A tarde del sábado 7 de noviembre, en el cruce de las avenidas 6 Norte y Río Sonora, El Chuy habría disparado contra José Luis A., quien conducía la unidad. Sin embargo, las balas alcanzaron a la mujer y el menor de edad, lo cual generó gran consternación por parte de la sociedad poblana. De acuerdo con el trabajo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis A., alias El Némes, fue integrante de Los Angelinos 13, pero tuvo una disputa por las zonas para delinquir con el líder de la banda apodado El Tío Sam, por lo que éste le habría dado la orden a El Chuy de asesinarlo. El detenido fue ubicado en la colonia San Alfonso, en posesión de sustancias con las características de cristal, heroína, marihuana, así como un machete, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Se le vincula además con otro asesinato, el de un hombre apodado El Globis, quien fue atacado con disparos de arma de fuego en inmediaciones de un bar. De esta forma, los familiares de las víctimas, especialmente de la mujer y el niño, verán que estas muertes no quedarán impunes.